La Contraloría Interna del Congreso del Estado determinará si el exprisa Samuel Gurrión Matías incurrió en alguna falta o violó el reglamento del recinto al usar las instalaciones del inmueble para anunciar su destape como candidato a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, informó el oficial mayor de la 63ª legislatura, Igmar Medina Matus. Esta petición, dijo, fue a solicitud de los órganos de gobierno, ya que la solicitud del diputado local, Samuel Gurrión Matías, claramente puntualizaba que usaría las instalaciones para actividades de su agenda legislativa. El diputado Samuel presentó a la oficialía un oficio que se puede hacer llegar en donde solicita el uso de las alas para temas de su agenda. Después de que se desarrolla el evento derivado de lo que aconteció, pues es el órgano de control interno del Congreso, que es la Contraloría, quien a solicitud de los órganos de gobierno, que son la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política, inician investigaciones. Y en caso de determinarse, pues habrá sanciones administrativas, sí se incumplió la ley. Pero la solicitud de todos los diputados, todos los diputados pueden elegir y solicitar el uso de las alas. Entonces, pues habría que esperar a que el órgano de control investigue y en todo caso, pues si hubiera alguna falta, se sancionarán conforme a la ley. Siempre y cuando sea temas de la legislación, ¿no? Pero en este caso fueron para usos personales prácticamente electorales, ¿no? Ya lo podrá establecer la Contraloría. O sea, eso es lo que hasta el momento tenemos. Y es que el pasado fin de semana, con 31 votos a favor y uno en contra, la Comisión Permanente del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional aprobó la candidatura de Gurrión Matías en las elecciones de julio próximo. Por esta situación, el órgano interno deberá aplicar alguna sanción de encontrar alguna irregularidad o violación al reglamento, de acuerdo a lo que la ley establezca, reiteró. Con información de Deimos Sánchez e imágenes de Alfonso Morales, MVM Televisión.